El parlamentario de Ghana, Perú, Emiliano Apasa Condori, fue suspendido 120 días por haber infringido el Código de Ética al no haber indicado en su hoja de vida una sentencia vigente por cuatro años de prisión suspendida al momento de postular al cargo de congresista en el año 2011. Cientos de indígenas shipibos de la comunidad canaán de Cachillacu, en Uncayali, mantienen tomados desde el pasado 2 de septiembre nueve pozos petroleros de la compañía Maple Gas Corporation, en busca de soluciones por la contaminación derivada de la actividad extractiva. Miles de chilenos marcharon portando pancartas, banderas de su país y del Partido Comunista, así como realizando cantos y bailes desde la Plaza Los Héroes, en el centro de Santiago, para terminar en el Cementerio General, donde se erige el Memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutado Político, con el que se recuerdan las víctimas del régimen militar de Augusto Pinochet. El presidente de España, Mariano Rajoy, aseguró en una entrevista televisada que se deben alisar las condiciones que exige el nuevo programa de ayuda financiera del Banco Central Europeo, antes de decidir si es o no conveniente y necesario para España pedir el rescate para aliviar la grave crisis económica que atraviesa el país. En vísperas del undécimo aniversario del 11 de septiembre, un juez federal ha determinado que dos de las compañías aéreas implicadas en la tragedia deben afrontar cargos por negligencia, ya que la falta de atención por su parte contribuyó a que se llevaran a cabo los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, que costaron la vida de cerca de 3.000 estadounidenses. ¡Gracias!